Ya se entiendo en Uruguay Se pueden ver los carritos pasar, no sé si la cámara lo podrá enfocar La verdad es que no estoy segura que mi parte es la que estoy viendo, pero no Puedo ver unos localcitos allá abajo No puedo mantener la cámara derecha Se está moviendo mucho el avión Ya vamos No puedo mantener la cámara derecha El Espíritu de la Comunidad Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.